Aprendió a leer a los dos años y ocho meses. Mientras cursaba tercero básico, se interesó en aprender Scratch y luego Javascript. Ambos son lenguajes de programación. Se trata de Sofía Dorta, la niña genio de 11 años. A pesar de su corta edad, la mueve por completo la programación informática. Ustedes se preguntarán de qué se trata esto. Sofía lo define como el arte de hacer que una máquina haga lo que nosotros diseñamos o inventamos. Sin duda no deja de sorprender a nadie. Si pensaba que esos eran solamente sus intereses, déjeme decirle que también tiene habilidades por la música y por el dibujo. Le encanta la lingüística, los idiomas y es fanática de los cubos rubik. Sofía, a los nueve años y tras cursar cuarto básico, optó por seguir estudiando en el sistema alternativo de homeschool. Que básicamente es estudiar, pero desde la casa. Gracias a esto puede aprender a su ritmo y contar con más tiempo para desarrollar todas sus habilidades. Sofía sueña en grande. Es por eso que una de sus últimas creaciones fue un robot con inteligencia artificial que presentó en una feria mundial en Estados Unidos. Gracias al apoyo de la empresa IMB. Hoy conoceremos la historia de Sofía Dorta, la pequeña que anhela con crear su propio sistema operativo. Es notable la presentación de Sofía, 11 años. ¿Te molesta que te diga niña genio, Sofía? Un poco. Un poquito, ¿no? ¿Está como plancha? Sí, no. Es que... Ah, no. Es que yo... Es que me interesan muchas cosas. Sí, pues tienes hartos intereses. Que la computación, la programación, los animales, los idiomas. Oye, esto a mí me llama la atención, Néstor, que algo que es tan difícil de entender a veces como es la programación de un software. Tú a los 8 años ya estabas haciéndolo. ¿Cómo nace en ti ese interés? ¿De dónde empiezas a mirar, a aprender? Bueno, cuando estaba en tercero básico en el colegio, hacían cosas con páginas que eran como Scratch o incluyendo Scratch. Y me acuerdo que en ese momento yo vi que en una de las páginas abajo decía JavaScript, pero decía JavaScript para niños de octavo básico. Yo como, pero yo estoy en tercero, ¿lo podría hacer yo? Así que en otras páginas busqué JavaScript, una que yo recomiendo mucho es SoloLearn. Y ahí encontré así lo mucho que amaba la programación porque me gustaba mucho poder crear cosas nuevas. Pero ingresas a JavaScript, que es un lenguaje de programación, pero tú no sabías. Nada. Pudiste que aprender sola. Sí, yo me acuerdo que había muchos recursos online que me ayudaron mucho a aprender. Claro. Y finalmente lo logré. Y ahí empecé a hacer cosas como una calculadora que después quería mostrar. Ya. Y eso lo hice con JavaScript, pero en ese momento yo no tenía un computador. Yo tenía, yo lo hacía todo en mi teléfono. ¿En tu teléfono? Sí. ¿Más difícil todavía? Sí, o sea, es bien difícil encontrar ideas para Android. Claro. Pero hay, y hay uno muy bueno que me acuerdo que yo usé para JavaScript. Y ahí hice muchas cosas con JavaScript, como esa calculadora u otras cosas. Y después me puse a investigar más en el desarrollo web con HTML y CSS. Ya, y la página de programación para hacer páginas web. Es el lenguaje, sí. Y de ahí me puse a hacer mi página web, que se llama Code Classroom, la cual estoy terminando para poder sacar al aire. Code Classroom. ¿Code? ¿De nube? Code. Code. ¿Ya? De código. Ah, de código. Classroom de... Gracias. Gracias. Voy a denunciar a mi profesor de inglés en este momento. Code Classroom. Ahí lo dejé bien, ¿no? ¿Y ya está lista la página web? No, la estoy terminando. Ah, ya. Y cuando esté lista, ahí va a estar al aire para que todos la puedan usar. En la cual estoy enseñando, estoy haciendo tutoriales para que todos puedan encontrar así y aprender programación. Pero también, como me he dado cuenta que hay muchos lenguajes, que sus documentaciones están esparcidas por internet. Y es muy difícil encontrar una documentación. Lo que me pasa a mí a diario. Entonces, decidí hacer que, además de yo escribir tutoriales, voy a poner links a las documentaciones oficiales y a recursos útiles. Lo cual, destacado decir que en todos los foros de programación de hoy en día hay gente recomendando Smalltalk, que es un lenguaje muy antiguo. Y me costó mucho encontrar la documentación. Pero, ¿cómo sabía que mucha gente lo estaba buscando? Tuve que hacerlo y después de estar como media hora buscando la documentación, la encontré. Eres un ratoncito de biblioteca, como se decía antiguamente. Así que al fin encontré la documentación. Sí, como te pregunté antes, ¿no te gusta que te digan niña genio? ¿Cómo te gusta que te digan niña? Es que soy una niña. Me gusta jugar y me gusta dibujar como cualquier niña. Qué importante eso, no olvides que eres niña.